Bienvenidos alumnos a nuestra clase número 12 de nuestra lectura de hebreo. Ya ustedes me conocen, soy la mora Marila Pérez Rosa. Así que vamos a continuar con nuestras tres consonantes de nuestra clase del día de hoy. En la clase anterior hicimos una práctica de lectura y espero que de verdad hayan practicado. Porque ya casi ya más hermanos estamos increíbles, se ha pasado rapidísimo, ya estamos casi al final de nuestro curso de lectura. Ya nos faltan, hoy día vamos a aprender tres más y creo que nos faltarían como unas cinco consonantes más que vamos a aprender para ya cerrar el ciclo de la lectura de las 22 consonantes del hebreo. Así que vamos a empezar con nuestra consonante del día de hoy. Hoy día vamos a empezar con la J, ok, se las voy a dar para que la vean ahí J, que esa es como la J, pero como verán está todo cerrado, no tiene el espacio que tiene la J, pero esta consonante J es otro sonido de J, pero así como tenemos la J, tenemos K y J, pero la J es la consonante hebrea más fuerte que hay. Es completamente cultural, viene de acá de la garganta. Entonces tiene que sonar así, J, 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 el sonido es así, es muy fuerte. Es la más fuerte, como digo, del idioma del hibrí. Así que vamos a nuestra práctica de lectura de la J, vamos a la línea uno, como siempre, voy a leer despacio en sílabas y luego leemos un poquito más rápido. La línea uno. Ja-na. Ja-na. La segunda palabra de la línea uno. Ja-ve-ra. Ja-ve-ra. Ja-da-sha. Vamos a la línea dos. Ja-jar. Ja-ja-rit. Le-jol. La línea tres. Ahí tiene la J y la J. Como verán, son muy parecidas, pero si se dan cuenta la letra J, tiene como un espacio que no cierra, no llega hasta arriba. Entonces la diferencia, mientras que la J es totalmente cerrada. Y ya sabemos que la J tiene sonido de H suave en inglés y la J es el sonido fuerte. Así que eso leemos. Ja-ve-r. 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 Ja-y-m. Ja-y-m. Vida. Ja-jam. Ahí tenemos los dos sonidos, los dos consonantes, sin embargo, tienen casi el mismo sonido. La J y la J. Ja-jam. La línea cuatro. Ja-ve-dim. Ja-ve-rot. Ja-ja-mim. La línea cinco. Ja-na. Ja-jim. Lo-medet. Lo-medet. Jo-maz. La línea seis. Ja-mol. Ja-mol. Ja-me-ja. 임. vamos a la línea 1 más rápido le voy traduciendo Hanna es lo que nos han traducido como Ana Hanna es amiga y Hadasha es la nueva ya sabemos que esa palabra es del pacto renovado nuevo o renovado la línea 2 shahar, shaharit, lejol shahar o shaharit es la misma palabra shahar es una palabra que le contamos en las escrituras que tiene que ver con luz resplandeciente de la mañana es el periodo donde la noche está terminando o sea la oscuridad está acabando y comienza a resplandecer el día esa es la palabra shahar por eso la palabra shaharit se conoce como a las oraciones de la mañana así que vamos de nuevo lejol, sobre todo sobre todo la 3 jejaver jejaver jayim jajam ahí son tres palabras sueltas jejaver es el amigo jayim es vida y jajam es sabio la línea 4 javerim javerim son amigos está en plural masculino javerot amigas plural femenino jajamim sabios está en plural masculino la línea 5 jana lomedet jumash jana o jana aprende está en femenino lomedet jumash el jumash es el pentateuco viene de jamesh que es 5 por eso le conoce como pentateuco y sabemos que es la tora la línea 6 jamol 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 es otra palabra para para misericordia tristemente en español creo que no encontramos muchas palabras sin embargo en inglés mercy no sé que otra palabra sabe pero en el hebreo hay varias que casi nos han traducido a veces con la misma traducción que es este misericordia bondad de diferentes formas han traducido pero en el hebreo hay varias son 3 o 4 palabras que encontramos que tienen más o menos el mismo significado pero es distinto así que vamos a esto jamol alameha es misericordia sobre tu pueblo rajem aleino misericordia sobre nosotros rajem ok vamos a la siguiente consonante del día de hoy a la letra kof ok como verán la consonante kof es una q como ven ahí el nombre la primera letra del nombre kof ok entonces tiene el mismo sonido de la k pero esta kof se le escribe con una q de hecho si ven el dibujo la imagen de la kof es muy parecida a la q pero parece al revés verán entonces pero como digo yo porque a veces las personas preguntan por qué hay dos t por qué hay dos s por qué hay dos j porque la realidad es que cada consonante es distinta en el hebreo tiene un significado diferente ya vamos a aprender acerca de eso porque cada letra tiene un significado es lo que vamos a aprender entonces por eso es cuestión de gramática es que tiene diferentes t diferentes j diferentes s entonces es cuestión de gramática ya como dije lo vamos a aprender un poquito más adelante así que vamos a nuestra primera línea de la letra de la kof vamos a la línea uno vamos a ver si le va ficando ma como ma como ka dos ka dos la siguiente palabra el nombre la siguiente palabra mak di shim ahí usamos la regla de la sheva aunque en realidad la palabra es de kadosh que en realidad la mem que está por delante no es parte de la palabra pero bueno ya más adelante les voy a explicar esto pero acá sí aplicamos la regla de la sheva así que leemos makdishim makdishim vamos a línea tres en este caso también tenemos bajo la kof la sheva y la siguiente de la kof tenemos la resh y en este caso sí podemos juntar la kof con la resh por lo que leemos ekra ekra ok si no pudiéramos tendríamos que cerrar la sílaba en la en donde está la sheva pero en este caso sí la podemos juntar así que igual que brajá así que por eso leemos ekra she ker she ker ahí sí la siguiente palabra sí aplicamos la regla tir hak tir hak la cuatro ma se ma com k dos k dos ahí creo que hay un error este no el lo porque se ha escrito la vocal e abajo de la sheen eso deben si cuando hagan cuando hagan sus impresiones amados hermanos bórrenlos a veces como yo hago copio a veces del del trabajo que yo ya tengo hecho se me va a veces la consonancia se me pasó por alto así que ignoren esa vocal e que tienen ahí y este bórrenla con eso que tiene en blanquito con el white out lo van a poder borrar así que ignórenla en este caso esa vocal E que tiene ahí, en verdad tiene una Sheva y una E, Kadosh así que la palabra es Kadosh, así que por favor me la ignora así que la línea 5 Beit que ne set Beit que ne set es una sola palabra porque tiene la rayita, ya sabemos que significa sinagoga o casa de reunión Makom Kadosh, así como debió escribirse la misma palabra que está arriba, Kadosh la línea 6 Hamore es una Hey que es suave el maestro Sha'al Ya'akov el maestro le pregunta a Ya'akov, así que vamos nuevamente a leer nuevamente desde la línea 1 voy a leer un poquito ya más rápido Makom Kadosh Kedusha la línea 2 Kedoshim Ya'akov Makdishim la línea 3 Ekra Ekra Sheker como verán esta es otra T que tenemos pero como ya dije antes a pesar de que es el mismo sonido la consonante es muy distinta y tiene un significado muy diferente vamos a encontrar palabras que tienen Taf mientras que hay palabras que tienen Tet y hay una diferencia porque como veremos más adelante en la clase que yo voy a enseñarles acerca del hebreo es que hace una diferencia bien grande la consonante que tiene la palabra así que vamos a nuestra línea número 1 vamos a leer despacio To Vi Ya Ye Let acuérdense de una Dalet al final Ye Let Tof vamos a leer nuevamente la 1 To Vi Ya Ye Let Tof Tovilla es un hombre es Tobías Ye Let es niño y Tof es bueno así que ahí prácticamente dice Tobías es un niño bueno vamos a la línea 2 To Vi Ya Tovilla Tal Mit Tal Mit ahí hacemos la regla de Sheva cerramos la lectura en la sílaba en la Lamed entonces Tal Mit ya todos sabemos lo que es un Tal Mit es un estudiante un discípulo Tal Mit Tof quiere decir que Tobías es un estudiante bueno o un discípulo bueno la línea 3 el mismo nombre Tobía Yesh Sidur Ve Jumash Tobía Yesh Yesh es tiene Sidur Sidur es el libro de oraciones Ve Jumash y Jumash el Jumash ya como dije es el Pentateuco en la Torah así que dice que Tobía tiene Sidur y tiene también la Torah el Jumash ok la línea 4 Tobía Yesh Gam Talit ya todos saben lo que es el Talit quiere decir ahí Tobía Yesh Gam Tobía Yesh es tiene Gam también Talit o sea que tiene no solamente el Sidur tiene el Jumash y tiene su Talit vamos a la línea 5 Baruj Ha Ge Ver y aquí es la tercera palabra de la línea 5 ahí hacemos la regla Sheva Yiftach Yiftach Adonai o Yahweh la línea 6 Tob Yahweh la col la línea 5 no le traduje Baruj Ha Ge Ver es Baruj es bendito Ha Ge Ver es otra palabra que nos han traducido como hombre Ha Ge Ver el hombre que Yiftach que confía en Yahweh y las tesis Yotov Yahweh la col bueno Yahweh para con todos así que vamos hermanos como verán es muy sencillo este sistema de lectura ya hemos avanzado como siempre estamos llegando casi hasta al final de nuestro curso de lectura y de verdad como siempre digo no se olviden de practicar y practicar porque sin la práctica no avanzamos no leemos rápido y se nos olvida porque como digo es algo este idioma es un idioma visual porque tenemos que reconocer las consonantes